La Prefectura de Napa, en coordinación con el CAT Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda, del Cantón El Chaco, inauguraron una taravita en el sector El Descolgadero, que beneficia a más de 15 familias. Y esto también hace que no es solo para las 15 familias, sino también tenemos una conexión del sector del otro lado, también es Santa Rosa, entonces por medio de esta taravita ya nos conectamos con Santa Rosa, también podemos servir a las dos parroquias como sería Gonzalo Díaz y Santa Rosa. Cabe indicar que esta construcción tiene un monto aproximado de inversión de 6 mil dólares. El contratista de la localidad nos da más detalles técnicos. Taravita que está con una capacidad de 20 quintales, una luz de 150 metros, se hizo pilotaje de lado y lado con marcoaches y una base que está con un cable para 17 toneladas. Los pobladores de este sector son eminentemente agrícolas y ganaderos. Su producción se enfoca en varios productos. Saquen los productos como ellos sacan los días, jueves, miércoles, sacan la producción de naranjilla, tomate de árbol y también la producción, ellos elaboran los quesos al otro lado. Obra que también beneficia al turismo. Cabe indicar que anteriormente existía una taravita en el sector. Pero por injerencias de la naturaleza se destruyó. Esta obra se hizo en compensación de... En la parte baja existía una taravita que se destruyó cuando se hizo el paso de la peña. Entonces en compensación por la ubicación del cable anterior que quedó en peligro se hizo acá. El agradecimiento y bendiciones al prefecto de Napo fue evidente. Muy agradecido, un agradecimiento sincero al señor prefecto, de todo corazón a los señores consejeros también. Que Dios siempre le esté bendiciendo al señor prefecto y apoyando en estas obras que es beneficio para toda la comunidad. De esta manera la prefectura de Napo promueve el desarrollo sustentable de la provincia para garantizar la realización del buen vivir. Ali TV, la televisión pública de Napo.